Mi nombre es Alexandra Malaca, estudié la carrera de administración, actualmente estoy en el décimo ciclo. Decidí estudiar en Lopau por la destacada plana docente, por la infraestructura con la cual cuenta, los laboratorios y por sus convenios nacionales e internacionales, los cuales me permiten viajar. Decidí estudiar la carrera de administración porque desde pequeña me interesó el tema de los negocios, sobre todo el área de marketing, para poder desarrollar mi creatividad e innovación. Lopau es una universidad prestigiosa, licenciada, brindándome lo que son sus ambientes, la biblioteca, los laboratorios. Además nos incentiva las visitas de campo para poder conocer la situación empresarial de la región y poder ganar experiencia para nuestra formación profesional. Les recomiendo la carrera de administración porque te ayuda a desarrollar tu visión empresarial y poder trabajar en importantes empresas.